Chapo, tú percibes el orgullo que yo tengo de tenerte como artista, no como músico, sino como artista, porque tú eres un artista de los instrumentos que hace, esa sonrisa, esa vaina. Tú sabes que a mí me gusta tu trabajo, por eso tú te das cuenta que cuando tú pasas por ahí, yo te digo, ¡el Chapo! Como el que está celebrando algo. Siempre he sabido que tú eres un músico. Ahora, yo no sabía que tú eras un conguero de cuatro pares de lo que tú sabes. ¿Verdad que sí? Ese sonido de ese dúo, ese sonido de ese quinto y esa precisión con la que marcas el sonido de la conga. Te quiero mucho. Gracias, mi hijo.